¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero les estén teniendo un muy bonito día. Bienvenidos a mi canal una vez más para un videito muy creepy que les traigo el día de hoy. Ya les dije que ahora sí ya estoy regresando bien aquí a YouTube, entonces pueden checar videos anteriores que acabo de subir, uno el domingo y varios la semana pasada y cosas así, ¿ok? Entonces ya estoy más activa. Hoy es un buen día ya que estoy grabando de noche, son diez y media de la noche, estoy sola en casa de mi mamá con Mili, entonces si escuchan ruidos de perrito pues es Mili que está por allá. Ahora, también es un muy buen día para platicarles lo que les vengo a platicar el día de hoy. Desafortunadamente no lo voy a poder probar por hoy, tal vez lo pueda probar en algún en vivo o algo por el estilo. Ahorita van a saber por qué les digo que no lo voy a poder probar, pero está muy interesante y ustedes creerán que esto es una... ¿Cómo lo puedo llamar? Una leyenda urbana hasta que lo prueben y me digan si sí o no es leyenda urbana. Antes de comenzar recuerden suscribirse, como siempre les digo, fantasmitas para que sean parte de la familia fantasmita y cada que yo suba video pues YouTube te notifique. Además de que aquí van a estar apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, Instagram, Thread, Facebook, TikTok y Twitter. Tengo todas. Entonces estoy activa y como siempre les digo, los videos cortitos que subo a TikTok, los subo ayudando a Facebook y en Instagram tenemos el grupo de difusión, que es básicamente un chat que tengo yo con ustedes y ahí les mando cositas, que no subo historias y bla, bla, bla. Ok, entonces pues ahí se los dejo para que me sigan por allá, también para estar un poquito más en contacto y que vean más contenido pues que no subo aquí, porque a veces hay casos muy cortitos que no me dan para un video completo en YouTube y por eso los subo a videos más cortitos. Pero bueno, ¿qué les parece? Sí comenzamos ya con este video porque está muy interesante. Yo nunca lo había escuchado, tal vez ustedes sí, pero hoy me dirán en los comentarios, los estoy leyendo. Vamos a comenzar. Miren, hay una página, ¿ok? Y si ustedes quieren probarla, les voy a dejar el link en la descripción. Ojo, que si se me olvida, por favor, me lo dicen en los comentarios. Oye, marijón, se te olvidó o lo que sea porque pasa. Son muy olvidadis, entonces si se me pasa, me avisan y se los pongo o en un comentario fijado o algo. Pero si no se los dejo, me dicen. Ok, hay una página que se llama blindmaiden.com, que es básicamente como una dama ciega en español. Ahora, ¿qué es lo raro? Ustedes van a poder entrar a la página, pero realmente es que no están en la página como tal, porque a pesar de que muchas personas han dicho, no, yo ya lo intenté y no pasó nada y bla, 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 es que no es de que entres y ya automáticamente te va a pasar todo lo que se supone que debería pasar o lo que te podría pasar en esta página. Porque cuando tú te metes, lo primero que pasa es que por más que tú lo intentes, tu explorador, no importa de qué computadora o qué dispositivo estés tratando de ingresar, como que tu explorador te va a tratar como de proteger porque no te va a permitir entrar a la página así como que de primera, ¿ok? O sea, van a aparecer otras cosas que no tienen que ver, que no son de la página como tal, aunque tú pienses que, ok, ya estoy dentro de la página y no está pasando nada, realmente es que esa no es la página. O sea, como que te mandan otro tipo de cosas para desviar tu atención, para desviarte que tú piensas como que, ay, no pasó nada. Pero, realmente, si llegas a acceder, tienes que cumplir primero tres condiciones para que esto ocurra. Entonces, por eso les digo que hoy no voy a poder probarla porque ahí les van las condiciones. La número uno es que te tienes que encontrar completamente solo. No sé si las mascotas cuenten como completamente solo. En este caso, pues no cumplo la primera. La segunda es hacerlo exactamente en la medianoche de un día sin luna. No es medianoche, son diez y media y ahorita sí hay luna. Entonces, tiene que estar muy nublado o no sé. Tener apagadas todas las luces de tu casa. Y entonces, solo entonces, vas a poder acceder a la página verdadera. Nada de que ahora sí te andan mandando por otros lados para que te distraigan, no. Solamente si cumples estas tres y le tienes que intentar varias veces para poder acceder. Pero, ¿qué pasa si accedes? Es por eso que, les digo, muchas personas creen que esto es una leyenda urbana. Algunas personas confirman de que sí pasó y algunas, pues ya no pueden decir nada porque ahí les va. Una vez que ya estás adentro de la página, se te presentarán los horrores más terroríficos que tú has podido ver. O a lo mejor ni siquiera te lo imaginabas y ya que lo veas va a estar horrible. Porque son los mayores horrores, pero representados en imágenes. Y te vas como a un viaje, tipo. Sin necesidad de que nadie te explique nada. Sin necesidad de que la página te dé instrucciones de qué es lo que está pasando o qué va a pasar. Tú vas a entender todo lo que te está pasando. Vas a comprender todo. Y vas a comprender qué estás viendo, qué está pasando y todo. Entonces, el eslogan de la presentación de esta página dice que estás ante la experiencia real de horror absoluto. Y tú vas a confirmar que esto es cierto. No lo están diciendo nada más porque sí o porque es un buen eslogan. La presentación de la página tiene razón. Estás a punto de experimentar lo peor que has experimentado en toda tu vida. Tendrás que emplear tus cinco sentidos para esto. Y poner especial, especial cuidado en no darle clic ni por error. O sea, tienes que estar muy atento a dónde le picas. Tener el mouse así como de que muy con cuidadito. Porque ni por error le puedes presionar al botón de aceptar. Porque ya que lo puedes aceptar, ahora sí ya no hay vuelta para atrás. Ya aceptaste entrar a esta experiencia y le digo, ya no hay vuelta atrás. Ya no te puedes salvar. Si así lo hicieras, si tú desearías darle en aceptar, sería básicamente tu fin. Y tú te vas a transformar en una imagen más de todas las personas que han intentado y que entraron a esta página. Tal vez unos por incrédulos, otros por curiosos, así como nosotros. Pero todos los que probaron esta experiencia, por cualquiera razón, terminan igual. ¿Qué es lo que se supone que te ocurre cuando tú le das clic en aceptar? Ok, entonces para tu sorpresa, para tu horror, vas a observar en la página, o sea en tu computadora, en tu dispositivo donde estés viendo, vas a observar tu casa. Como si tuvieras mil cámaras por todos lados, vas a observar tu misma casa. Y no nada más estás viendo tu casa como si fuera una película, sino que alcanzas a ver que hay una silueta en tu casa que se pasea por todos lados. Y pues tú te quedas como embobado viendo desde tu computadora, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es lo que se está paseando? Oye, es mi casa, oye, o sea, estás como que comprendiendo todo. Cuando obviamente esto va a ser como una pesadilla de la que tú vas a querer despertar. Y es más, vas a querer que solo sea una pesadilla cuando no, no es una pesadilla. Esto sí te está pasando en realidad. Porque vas a ver como este espectro, esta sombra que se pasea por tu casa, se acerca lentamente al cuarto donde estás, entra a tu habitación en la que te encuentras, y entonces tú vas a ver, o sea, es como una maldición de que no puedes despegar los ojos de la pantalla, porque tú vas a ver en tu computadora cómo se pone exactamente atrás de ti, y tú te vas a ver a ti mismo viendo la computadora, y viendo cómo el espectro ya está atrás de ti. Entonces, tú dirás, bueno, no voy a voltear a verlo. Tú dirás, bueno, no sé, voy a aguantar todo lo que pueda hasta que se vaya, lo que sea. No, es imposible. No vas a aguantar las ganas de querer voltear, pues en la vida real, o sea, ahora sí despegar los ojos de la pantalla para voltear a ver el espectro que está atrás de ti. Porque, pues, les digo, te estás viendo en tu monitor a ti mismo, de espaldas, y vas a sentir esa presencia atrás de ti. Entonces, te vas a girar, porque no vas a poder soportar más. Y lo último que vas a ver antes de morir será el rostro de esta dama ciega que, pues, te va a arrancar los ojos. Y, pues, bueno, de ahí ya lo que te haga, pues, ya no lo vas a poder ver, porque, pues, ya no tienes ojos. Pero vas a morir. O sea, si ustedes quieren que lo prueben, pues me voy a quedar sin ojos. Pero, bueno, les digo, no hay persona que haya dicho a mí me consta que sea verdad, a mí no me consta que sea verdad. Porque, pues, si sí les llegó a constar que fue verdad, pues, ya no nos pueden contar. Así que, ahí les dejo el link. Ya les di las instrucciones y ustedes me dicen si sí es cierto o no es cierto. Y les digo, probablemente en algún live o algo así podamos entrar juntos a la página para que, pues, veamos qué es lo que pasa. Yo no me he metido ahorita. Pero, pues, ¿ustedes qué opinan? Ya los leo en los comentarios diciéndome qué entre dice, que si me mete a la página dice y demás. Entonces, bueno, les digo, si no ven el link de la página, me lo recuerdan por comentarios o me mandan mensajes por Instagram o algo que se me olvidó. Pero, bueno, ¿ustedes qué? ¿Qué opinan? O sea, ¿se meterían a ver? ¿Se meterían a comprobar? ¿O no le pondrían a aceptar? ¿O qué? Ahí me dicen todos en los comentarios qué opinan. Pero, bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, Fantasmitas. Cuéntenme también si ya habían escuchado de esta cosa, si ya se habían metido o qué. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besos. Y les digo, recuerden seguirme en mis otras redes para que puedan ver un poco más de contenido. Porque realmente es que ahora, después de mis meses de descanso, todos los días estoy publicando en una u otra u otra u otra u otra red de tantas que hay. Así que, bueno, ahí se los dejo. Les mando muchos besos y nos estamos viendo al siguiente. Bye.